Hablas de algunas medidas de seguridad, mencionas el Plan República, por ejemplo. Y hay sectores de la oposición que objetan la participación ahora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y particularmente señalan que pudiera afectar el equilibrio en la seguridad del proceso, la participación de la milicia. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, bueno, en esas, como mencioné anteriormente, José Vicente, siempre en los procesos electorales, por supuesto que hay argumentaciones que son interesadas políticamente, y bueno, son procesos electorales. Uno puede decir que eso es parte del juego democrático. Las organizaciones políticas tienen intereses políticos porque de eso se trata la vida democrática. Y en todos los procesos electorales siempre se tratan de crear matrices de opinión o hay desconfianza por una u otra razón. Lo que sí es cierto... ¿Se está creando una matriz de opinión en este momento? Yo diría que no. Fíjate que más bien lo que yo he recogido es que el tema que en otras oportunidades, como pudo haber sido en el año 2006 o incluso en el año 2007, en relación con el Plan República, este año ha sido muchísimo más tranquilo. De hecho, te puedo decir que también en esta semana que acaba de pasar, el Consejo Nacional Electoral aprobó hacer las elecciones primarias, porque eso lo establece la Constitución para el Estado Táchira, para algunos partidos de oposición. Y nosotros vamos a hacer esas primarias completamente automatizadas con nuestros centros de votación y obviamente con el Plan República, con el apoyo de los militares, porque las máquinas de votación son patrimonio del Poder Electoral, patrimonio de la Nación y deben ser custodiadas por los militares. Y ellos van a custodiar los centros de votación en las primarias... ¿Hasta ahora no ha habido objeciones? Hasta ahora no ha habido objeciones. Tienen que custodiar los centros de votación que vamos a abrir el próximo domingo, 28, cuando vamos a hacer estas primarias. Así que yo creo que, en todo caso, las objeciones son en términos políticos, que dicen que pueden intervenir o que pueden... Si actúan, esos son los argumentos que han hecho. Son argumentaciones políticas, pero hasta el momento yo no he escuchado argumentos contundentes o reiterativos en relación a que no custodien los centros de votación. Es decir, si se les reconoce la necesidad de la custodia de los centros de votación para el Palán República y, sobre todo, para el orden público, en beneficio para todos y para todas el día de las elecciones. Vamos a pasar a otro punto. La organización del proceso. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la percibes? ¿El número de inscritos? ¿Qué posibilidades hay de que vote masivamente la gente? ¿Cómo lo ves tú el ambiente que te está moviendo permanentemente? Muy bien. Lo veo extraordinariamente bien. Nosotros acabamos de pasar, en agosto, el proceso de postulaciones. Obtuvimos este año como 8.400 casos, 8.500 candidatos y candidatas, que es un número bastante alto. ¿Gobernaciones y alcaldías? Sí, para gobernaciones, alcaldías y los consejos metropolitanos de aquí, el del Alto Apure, y, además de eso, los consejos legislativos, los legisladores y legisladoras a los consejos legislativos de los estados. Así que, son 603 cargos a elegir y tenemos más de 8.000 candidatos y candidatas. ¿Cuántos partidos están participando? A nivel nacional fueron como 54, a nivel regional como 200, en total son como 600 organizaciones postulantes. Es un número bastante interesante porque eso nos dice que hay muchas organizaciones. Toda organización, y además tenemos candidatos y candidatas por iniciativa propia, son personas que van a llamar a votar porque tienen que pedirle a los electores y electoras el favor de su voto. Es decir, que va a haber una gran campaña electoral por esta cantidad de organizaciones políticas, y candidatos y candidatas, además que, por supuesto, el Consejo Nacional Electoral, como siempre, vamos a tener y estamos haciendo la campaña para llamar al voto, porque siempre lo decimos, es parte de la corresponsabilidad que tienen las venezolanas y los venezolanos con la democracia venezolana, con este sistema político. 19 millones.9 venezolanas y venezolanos que están inscritos hoy día en el registro electoral. Hemos logrado, en los últimos 3, 4 años, hemos logrado cerrar esa brecha odiosa de exclusión al registro electoral que existía en Venezuela y hasta el momento no tenemos a todos los venezolanos y venezolanas que mayores de 18 años no están todos inscritos en el registro electoral, pero hemos cerrado la brecha. Y nuestro objetivo es cerrarla para siempre. Seguimos trabajando en eso, buscando todavía a esas personas, que el número cada vez es menor. La hemos cerrado, ya tenemos muy poca gente. Hay reiteradas acusaciones de ventajismo. Ese es un argumento que se pelotea de lado y lado. La oposición acusa de ventajismo a los sectores del gobierno, del chavismo, y a la vez, en aquellos sitios donde domina la oposición, que tienen gobernación, alcaldía, se les imputa que tienen actos de ventajismo también. ¿Cuál es la posición del Consejo? Ventajismo electoral. Sí, no, esta es una campaña que con seguridad va a ser una campaña bastante compleja. La hemos analizado y sabemos que es así. Ya no es una campaña como en los últimos procesos, dos últimos procesos electorales, donde podíamos ubicar más fácilmente dos bloques. Ahora tenemos muchísimos candidatos, son muchísimas, son muchos cargos a elegir, gobernadores, alcaldes, y eso significa que son muchos comandos de campaña donde al Consejo le va a ser más complejo y más difícil hacerle seguimiento a la campaña. Sin embargo, hemos implementado medidas como hacerle seguimiento a través de los fiscales electorales, que los vamos a tener a nivel municipal, y un sistema automatizado para que podamos, de una manera muy rápida, tener cuáles son esas violaciones a las normas que se están dando en cualquier región del país. No va a ser sencillo, eso lo sabemos, pero, por supuesto, vamos a estar haciendo un llamado. De hecho, esta misma semana, mañana, lunes, mañana mismo, vamos a estar reuniéndonos con los medios de comunicación y con las organizaciones con fines políticos, al menos las de nivel nacional, en esta semana, para hacerles un llamado muy serio, institucional, para el respeto de las normas de publicidad y propaganda. Aquí todo el mundo, aquí nadie puede decir que ha sido completamente respetuoso, porque aquí todo el mundo se ha pasado en algún momento o en otro la línea amarilla, solo que nosotros en algún momento también, cuando se pasan, les llamamos la atención, epa, no te pases, y ellos van como recogiendo. Ha habido como una especie de autorregulación y de regulación por parte del Consejo en llamar la atención para que respeten las normas de publicidad y propaganda. Si un politólogo, eso solemnes, te preguntara, ¿cuál es la característica de este proceso electoral? Este, precisamente. Bueno, yo diría que es un proceso electoral complejo. Técnicamente es un poco más difícil que una elección a nivel nacional, pero eso no es lo que lo hace complejo. Lo hace complejo justamente por la diversidad de cargos a elegir que se van a hacer, que hace que en cada tipo de elección existan tantos intereses políticos, pero eso también hace mucho más rico el proceso electoral, lo hace mucho más... ¿Tienen previsto?